El sector vitivinícola considera que el cabildo no tiene mucho interés en el plan especial de la geria. A Recife tendrá que pagar 6 millones de euros y no 30 como pedía la propiedad de los terrenos del C y los Geráneos, el IES de Altavista y el campo de fútbol. Los niños líquidos nuevamente colgará el cartel de lleno del sur de Lanzarote en una jornada que estará marcada por el buen tiempo. Aterriza en Lanzarote Ron Aldea con su gama premium para los paladares más exquisitos. El sector vitivinícola todavía no sabe por qué el cabildo no presiona para sacar el plan especial de la geria que consideran vital para mejorar y mantener el paisaje agrario y favorecer de esta manera a las bodegas que son elementos estructurantes de este espacio protegido. El responsable del consejo regulador de la denominación de vino Lanzarote, Víctor Díaz, reconoció en café de periodistas que la presidenta del cabildo nunca se ha reunido con el sector para hablar de un plan especial por el que llevan peleando 12 años. No sé si el cabildo tiene o no tiene interés en sacar ese plan adelante. La verdad que es una pena porque ya hay muchas bodegas en la geria que están sufriendo muchas consecuencias porque no salga ese plan adelante. Hay sobre todo la trastienda de las bodegas, nadie las ve y el caminante que va caminando por la parte de atrás se ve esa trastienda y no es para nada, es bonito. Y yo creo que ese plan debería de dárselo un impulso ya, ya porque ganaríamos todos, ganaría en sí la isla. El presidente de la denominación de vino reconoce que gracias a que se regó en algunas fincas con agua corriente y también con cubas, se salvó mucha vid, condenada a morir por la sequía. Donde llegaba el agua en sí, donde las acometidas en sí y la red llegaba, otros viticultores pues un poco cargaron sus cubitas a base de esfuerzos y tal y un poco pues salvaron la planta, ¿no? Y la situación actual, oye, pues como bien te decía antes, pues se esperan aproximadamente 2 millones de kilos. No son pocos, pero tampoco son muchos. Díaz espera que la cosecha de este año sea igual en cantidad y en calidad que en 2021 con unos 2 millones de kilos. Lo bueno para el viticultor es que la uva de Mar Basía acogerá precios de récord. Una media aproximadamente entre 1,90 y 2,20 más o menos. Estaba ahí, en ese rango de precio, ¿no? Este año, pues según ya se espera, incluso puede rozar los 3 euros. También valoró muy positivamente la experiencia realizada con el intento de adelantar la cosecha plantando en otras zonas costeras. Yo siempre digo que todas las experiencias innovadoras y de investigación y todo lo que se puede investigar sobre la viña de Lanzarote, eso nos viene bien a todos, ¿no? Tenemos que entender un poco que esa uva se recogió de una zona de costa que no está en el ámbito de viticultura en sí de Lanzarote, ¿no? No tenemos un poco que salirnos del ámbito porque si al final vamos a dedicarnos a cultivar uva en la costa tanto de Playa Quemada como de Tías, al final el entorno de la aérea se perdería porque no sería rentable. El sector del vino se ha convertido en el único rentable gracias al trabajo de los viticultores, pero sobre todo al de las bodegas, hasta tal punto que a día de hoy hay 33 inscritas en la denominación de origen de Lanzarote, algo impensable escasamente hace dos décadas. Más de 30 millones. Esa era la cantidad que le pedía en concepto de indemnización la propiedad de los terrenos donde se asientan el CEIP de los Geranios, el IES de Alta Vista y el campo de fútbol de este mismo barrio arrecifeño, algo que consideraba desproporcionado el grupo de gobierno capitalino que ahora, tras conocer la sentencia emitida por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, afirma que es justa la cantidad que tendrá que desembolsar arrecife. Consideramos que es bastante justa. La verdad que la Comisión de Valoración de Canarias siempre ha establecido un precio por metro cuadrado bastante de acorde. En este caso creo que son 99 euros por metro cuadrado, 99 con algo. La propiedad en su momento para la expropiación, hablamos de lo que es el Colegio Mercedes Medina, el campo de fútbol de Alta Vista y el Colegio de los Geranios, pues solicitaba unos 18 millones de euros por lo que es la proporción del solar de unos 9.700 metros cuadrados aproximadamente. Y claro, más los intereses de demora y los intereses normales, pues estaba en total de unos 33 millones de euros. De esos 33 millones tendrán que abonar ahora 6 millones de euros. Aproximadamente casi 6 millones de euros que tendrán que pagar el Ayuntamiento por el tema expropiatorio, pero bueno, de 33 a 6 millones la verdad que estamos bastante contentos. La citada sentencia además exime al Ayuntamiento del pago de las costas procesales. Lanzarote lleva ya más de una semana con fuertes vientos alícidas. Así seguirá hasta mañana viernes, pero ya en la jornada del sábado el viento registrará un notable descenso en su intensidad. De hecho, en la jornada del domingo habrá una ligera brisa que con ciertos intervalos nubosos ofrecerá un día casi estival. La bajada de la fuerza del viento se agradecerá sobre todo en la jornada del sábado día, en el que regresa a la geria la celebración del festival Sonidos Líquidos, que vuelve después de dos años pandémicos con fuerza. De hecho, ya se ha colgado el cartel de No Hay Entradas en estos conciertos, cuyo cabeza de lista será la banda indie Dorian. Un fragmento de la casa de Bernarda Alba de García Lorca y un texto periodístico de la guerra de Ucrania fueron los temas a elegir a los alumnos que ayer arrancaron la EVAO con la asignatura de Lengua y Literatura. Una prueba de acceso que ha estado marcada, entre otras cosas, por la ausencia de mascarillas en las aulas y que transcurrió con normalidad en Lanzarote. En líneas generales se está desarrollando todo con normalidad. Si hemos algo aprendido de la pandemia es que la organización de en cuatro días es mucho mejor que lo que se hacía antes de pandemia, que eran solo tres días. Ante las voces que señalan que en Canarias la EVAO es más sencilla que en el resto de comunidades, la propia viceconsejera de Educación, María Dolores Rodríguez, es contundente. El profesorado de Canarias prepara al alumnado que va a la EVAO, lo prepara a lo largo de toda su trayectoria, desde secundaria hasta que culmina en segundo de bachillerato, y lo prepara a lo mejor posible. Los contenidos que se dan tienen los niveles de que nuestro alumnado va a la universidad y avanza y camina, y alumnado que se queda en las islas y alumnado que va afuera a estudiar, y no pasa absolutamente nada, al igual que el resto del país. En este aspecto, nueve de cada diez alumnos sortean la EVAO, y ciertos sectores aseguran que este alto porcentaje genera estudiantes poco preparados para la universidad. Vamos a darle la vuelta, es decir, vamos a decir lo contrario, pues yo no estoy de acuerdo, no comparto en absoluto, significa que están mejor preparados. El porcentaje es alto, los chicos llevan dos años en bachillerato, se están preparando para entrar a la universidad, se preparan bien la prueba de la EVAO, trabajando los ejercicios, que son públicos, una vez que se finalicen las pruebas de la EVAO, se publican, están todos publicados los del año pasado, y si sigue esa tendencia, yo creo que hay una buena preparación de base. La Palma, después de lo vivido, ha contado, de manera excepcional, con un examen adaptado. Ellos hacen el mismo examen que todo, que toda la comunidad universitaria, lo que pasa es que, perdón, no comunidad universitaria, sino comunidad educativa, lo que pasa es que tiene un matiz más que de opcionalidad, para aquellos temas que no han podido finalizar. Pero el examen, a nivel de comunidad canaria, tanto en la provincia de Las Palmas, como en la provincia de Santa Cruz, de Tenerife, es el mismo. Hasta el sábado por la mañana se desarrollarán las pruebas de acceso, y el sábado por la tarde quedará reservado para un turno especial, para aquellos alumnos a los que se les solaparan exámenes y horarios. Era un rumor a voces que José Valle iba a ser el nuevo presidente de la Cámara de Comercio Lanzarote y la graciosa, y se cumplió. El también presidente del Círculo de Empresarios era elegido en una plancha que compone una variada y equilibrada junta directiva. La Cámara se compone de 24 plenarios, se ha intentado representar a todos los sectores de la sociedad, creo que está muy equilibrada y muy bien representada, y el comité ejecutivo está formado por cuatro hombres y cuatro mujeres, y sobre todo también hemos metido dentro del comité ejecutivo a un representante de la graciosa, porque hay que darle ese valor a la isla vecina, tenemos que canalizar todas las necesidades que la isla a día de hoy necesita para poderlo de alguna manera poner en marcha. Tenemos una vicepresidenta, que es Mame Martinón, que me acompañará en la gestión prácticamente a diario y nos lo compartiremos. Tenemos un vicepresidente, que es José Martínez, una tesorera, que es Naira Valls, y luego tenemos cuatro vocales que complementan lo que es el comité ejecutivo. Valle reconoce la buena labor realizada por su antecesor, José Torres Fuentes. Lo considero que ha hecho una gestión excelente, tengo que felicitarlo, es muy difícil encontrar una institución tan bien gestionada como la Cámara, la Cámara en Lanzarote ha dado mucho soporte al sector empresarial, José Torres lo ha liderado muy bien. Cuando coges este reto, para mí es muy importante hacerlo bien, porque tengo que dejar la institución mejor que como me la encuentro, y me la encuentro en un muy buen estado. La nueva directiva tiene una serie de retos claramente definidos. Creo que los retos, sobre todo, es consolidar la recuperación económica que vamos a tener que trabajar muy activamente en los próximos años. Tenemos a las puertas todo el plan de recuperación COVID con los fondos Next Generation. Creo que la Cámara va a ser una herramienta muy importante para darle herramientas y soporte a todas las empresas para que se puedan de alguna manera modernizar y aprovechar esta vía que se va a dar en Europa. Además, la actual Cámara de Comercio prestará especial atención al sector turístico, potenciando la FP Dual para obtener más y mejores profesionales, además de hacer especial hincapié en la digitalización, la modernización, y en recuperar la actividad económica de Arrecife. Desde la Federación Turística de Lanzarote se ha querido valorar positivamente la marcha de la llegada de visitantes a la isla, pero se ha querido también bajar cierta euforia que se está manifestando y por ello se ha querido destacar que todavía se están en números de reservas de cara al verano en cifras inferiores a las de antes de la pandemia, tomando por referencia el año 2019. La presidenta Susana Pérez nos hace una valoración. Hay reservas, por supuesto. La previsión es que esperamos tener un verano bueno. No, siempre la pregunta, la segunda pregunta suele ser ¿estaremos por encima o se estará en ocupación, en llegada de turistas por encima del 2019, datos prepadémicos? A fecha de hoy no lo están las previsiones. No creo que superaremos a mejor algunos días, ojalá, sería buena señal, pero me temo que de manera general, y una vez podamos realizar el balance después del verano, en el mes de septiembre, podamos estar por encima, pero creo que estaremos hasta la fecha, por lo menos el primer cuatrimestre, en datos de ocupación, pues está aún cinco puntos por debajo de lo que fue la ocupación en el primer cuatrimestre de enero-abril del 2019. Hoy la calle opina sobre si los lanzagoteños prefieren a la Unión Deportiva de Las Palmas o al Club Deportivo Tenerife. Tenerife. ¿Y por qué por el Tenerife? No sé, yo le tengo más cariño a Tenerife que por Las Palmas, sí. Por Las Palmas. Porque mi marido es aficionado a Las Palmas y mi nieta es aficionado a Las Palmas. ¿Las Palmas? Pues no sé, a lo mejor porque he vivido allí o no lo sé, la verdad es que no conozco, no sé mucho de fútbol, pero bueno, por decir alguno. Por Las Palmas, porque esto, estoy en la parte de Gran Canaria. Ronald Dea ha llegado a Lanzarote con el fin de implantarse y consolidarse como marca exclusiva y producto gourmet. Esta marca es de sobra conocida en otras islas, pero no tanto en la nuestra, por lo que la propiedad se ha lanzado a promocionar sus bondades. Estar aquí hoy en Lanzarote es una acción más que nosotros pretendemos, sobre todo en islas orientales, donde todavía la marca tiene mucho recorrido, tiene mucho alcance y queda mucho todavía por hacer. Y esto es una acción más que pretendemos con esta cata que Paco nos va a dar, de poder empezar en una isla como esta, de que la marca se empiece a conocer más y que el consumidor, sobre todo local, entienda un poco más el concepto de la marca aldea. Para ello se realizaba una cata en la que se degustaba y explicaba su gama premium. Es una gama de rones agrícolas. Empezamos con el single cane, que es un aguardiente que sale directamente al alambique y no tiene nada de añadidos ni destilados ni azúcares, solo se hidrata con agua a su graduación. Hay un single stay también ecológico, un maestro que son 10 años en barrica de roble americano, un familia que son 15 años en roble francés, algo muy peculiar que no se suele dar en el mundo de los rones, un tradición que son 20 años en roble americano y después con estos tres últimos hemos hecho un coupage de añadas extintas que teníamos de los productos y hemos hecho el triple vintage que es la novedad de este año. La historia de Ronald Dea es particular ya que nace en Gran Canaria pero se asienta en La Palma. Ronald Dea actualmente es una marca ya con una trayectoria, una tradición bastante importante en las islas. Hablamos que data del año 36 que fue cuando la primera generación, nuestro primer maestro ronero empieza en Gran Canaria a fabricar el ron Aldea. Actualmente por las circunstancias de la vida estamos en la isla de La Palma, a mitad de los años 50 se produce el traslado de la marca con uno de los alambiques que ya existían en la aldea, San Nicolás, que es donde es origen la marca. Y bueno, seguimos ahí en la isla de La Palma siguiendo, tratando y es nuestro objetivo, nuestro foco seguir siendo fiel a la misma forma de elaboración de hacer el ron que el primer maestro ronero. Los invitados a la cata pudieron disfrutar posteriormente de un menú de degustación en los salones del restaurante Alar, en el Aracife, Gran Hotel. Si bien el destino de Puerto Calero se puede distinguir por su alta concienciación medioambiental, desde este domingo, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, los operadores del destino han unificado esfuerzos para potenciar aún más si cabe su compromiso con la sostenibilidad, con la celebración de la Puerto Calero Eco Action Week. Del 5 al 11 de junio celebramos en Puerto Calero la Eco Action Week. Es un grupo de actividades que han organizado los operadores de Puerto Calero con un tono medioambiental. Pilar Hernández, como responsable de marketing, nos explica qué tipo de actividades uno se puede encontrar esta semana en Puerto Calero. Tendremos actividades enfocadas para todos los públicos que van desde concursos gastronómicos donde los restaurantes de Puerto Calero pondrán sus mejores dotes para poner en valor el producto kilómetro cero. También tendremos actividades para los más pequeños que van desde un concurso de pintura, que nos lo hará Submarín Safari, talleres de iniciación a la fotografía submarina de la mano de Calero Diving. También tendremos actividades de Puerto. Los interesados podrán inscribirse en www.portocalero.com en cualquier actividad que desee, teniendo en cuenta que todas y cada una de ellas son gratuitas. Las competencias domésticas han concluido, pero el Puerto del Carmen comienza a trabajar de cara al curso que viene. Desde el 1 de junio cualquier niño interesado se podrá inscribir en el club y hasta el 31 de junio hay una promoción especial para los más pequeños. Tenemos una promoción de 149 euros para que se inscriba antes de esa fecha, sobre todo porque esta promoción, porque para nosotros, sobre todo a nivel organizativo, es vital saber antes de acabar la temporada esta cuánto podemos saber más o menos cuánto podemos contar de niños y niñas para la temporada que viene. Primero, porque las inscripciones hay que hacer en la federación el número de equipos y si nosotros hacemos las inscripciones, sobre todo lo explico, porque los padres lo entienden el motivo principal. Si nosotros inscribimos los equipos más de los que podemos salir o menos, tenemos dos problemas. Uno, primero, que a la hora de retirar un equipo por cualquier problema que tengamos hay que pagar dinero y bastante. Y segundo, para nosotros a nivel organizativo de entrenadores y demás, saber todo el espacio de campo, tenemos todo eso a hacerlo durante el verano, tener un tiempo. El club tiene previsto comenzar los entrenamientos en el mes de septiembre, pero aún no se tiene confirmadas las fechas exactas de arranque de la temporada. Este año no tenemos ya organizado de hace ya cuatro meses sacar la categoría caete, que este año por varios problemas no pudimos sacarla. Con esta oferta que propone la directiva del club, cualquier niño que formalice su inscripción antes del 31 de este mes recibirá un regalo de dos camisetas del equipo Tiño Cero de Regalo. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Para mañana viernes 10 de junio, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán ligeramente con máximas de 24 grados y mínimas de 18. El viento soplará del norte, moderado, con rachas fuertes. En el mar, componente norte, fuerza 3 o 4, marejada. La plamar será a las 11 y 13 horas y a las 23.29. La baja mayor será a las 4 y 58 y a las 17.17. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo más. El sector vitivinícola considera que el Cabildo no tiene mucho interés en el plan especial de la geria. Arrecife tendrá que pagar 6 millones de euros y no 30 como pedía la propiedad de los terrenos del C y los Geráneos, el IES de Altavista y el campo de fútbol. Con ellos líquidos, nuevamente colgará el cartel de lleno del sur de Lanzarote en una jornada que estará marcada por el buen tiempo. Aterriza en Lanzarote, Ron Aldea, con su gama Premium para los paladares más exquisitos. Lanzarote. 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 Tienes de Arrecife. Lanzarote. Cienes de Arrecife. Preisólico. Gracias por ver el video.